Del puño y letra de Libertad Lamarque Libertad Lamarque fue una actriz argentina que por un incidente con la actriz Eva Duarte Quien se convirtió en primera dama de ese país en el gobierno de Juan Domingo Perón Se tuvo que exiliar en México en donde realizó una intensa carrera en el cine Del que se convirtió en figura de la época de oro Alternó con las más importantes figuras de la cinematografía nacional Entre ellas, Pedro Infante, Jorge Negrete, Roberto Cañedo, Miguel Torruco, Silvia Pinal, Arturo de Córdoba, José Mojica, Andrés Soler, Silvia Derbez, Angélica María, César Costa y Enrique Guzmán Usted, antes, a la una y media Adiós, ¿yo por qué? Claro, si no se sabe la canción, desafino en el dos ¿Eso no es desafinar? No, ni que estuviera sorda Es falsete, ¿usted qué va a saber de esta chica? Mire, mire, oígame Patán de rancho, ya me tiene harta, queda despedido Ya se le olvidó Monterrey, si la dejo sola la ponen a lavar platos Encantada de lavarlos, con tal de no verlo más De acuerdo, así no tengo que soportar más sus desahogos de amargada ¿Yo qué culpa tengo que no pueda encontrar un hombre que le haga caso? Eso a usted no le importa, ¿sabe? Y no se vaya por la tangente Solo un patán, como usted puede decir, que yo no sé música Pues no sabe nada, maestrita de soltero ¿Usted cree que cantar es eso que hace? Corriente, tres, cuatro, ocho Es que segundo piso ascensor Enseñando la piernilla no le da vergüenza A usted debía acompañar una orquesta de lágrimas Y a usted una orquesta de balazos Además si le cortan las manos se queda mudo Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Supongo que para gustarle debería ser así Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que Dios sin ella De pena muero Ay, qué cómico Y usted cuando se pone chistosa No se ríe ni los alemanes Y usted Si mira qué gracioso se ve cuando echa sus grititos Ay, trompudas Si me muero ¿Quién las besa? ¿A poco es mejor este? Pero che Catalina Agarrate que vamos a galopear Siga con sus dicharachos Así podrá disimular En sus memorias La actriz e intérprete de tangos y música popular Confesó que gracias a la pelea que tuvo con Evita Conquistó América Ya que de no haber sido por eso Su nombre hubiera quedado en el anonimato Se refería a que por el incidente que tuvo con ella En la película Cabalgata del Circo de 1945 Tuvo que salir de su país A trabajar en otras naciones del continente americano Lo que le permitió triunfar Y ser considerada la novia de América Cuando Libertad filmaba dicha película Igual que la mayor parte de sus compañeros Se tenían que trasladar en tren hasta los estudios En donde se llevaba a cabo el rodaje A pesar de que llegaban a tiempo Las escenas no se podían realizar Porque Eva Duarte llegaba tarde En auto y con un chofer de intendencia de la producción Lo que molestaba a Lamarque En ese entonces se conoció que el productor de la película Miguel Machinandi Arena Le toleraba su impuntualidad Porque suponía que consintiéndola Lograría retener la concesión de un casino en Mar de Plata Ya que en ese momento Eva Duarte mantenía una relación sentimental Con el coronel Juan Domingo Perón Algunas voces aseguraban que Libertad Enojada Le había propinado una bofetada a Eva Pero Lamarque siempre negó esa versión Ella no cumplía con su trabajo Y eso me molestaba Por su retraso en la filmación Yo debía esperar horas y horas Mientras todo el grupo de trabajo estaba allá en el set Eva se quedaba almorzando Con el director de la película o el productor Siempre estaba rodeada de hombres del ambiente Cuando todo estaba listo para filmar Ella no aparecía Llegó un momento en que estábamos agotados Hugo del Carril se quedó de pie Pero yo me fui a sentar De pronto alguien dijo Ahí viene Eva Y se alborotó el avispero Por primera vez le dirigí la palabra Hice una enorme reverencia Doblándome todo lo que permitía El corsé que lucía durante el rodaje Y le dije Buenas tardes Lo dije con furia desde el alma Ella se frotó las manos Y un poco nerviosa Miró de un lado a otro y dijo Bueno Vamos a comenzar A este incidente Libertad Lamarque le atribuyó Que cuando Juan Domingo Perón Asumió el gobierno argentino En 1946 Y Eva se convirtió en primera dama del país No volvió a recibir más contratos de trabajo Su amigo El productor de películas Pascual Carcaballo Le confirmó sus sospechas Al informarle que estaba impedida De trabajar en el país Por una orden Cuya procedencia se desconocía Cuya procedencia se desconocía Y si al mundo no le gusta Que vaya mucho al día El camino que Libertad Lamarque emprendió Fue el de exiliarse en México En donde como intérprete Realizó exitosas temporadas En el famoso centro nocturno El Patio Y en el cine mexicano Se convirtió en figura de la época de oro Al participar en más de 50 películas Entre ellas Gran Casino de 1947 Con Jorge Negrete Y dirigida por Luis Buñuel Soledad de 1947 Con Marga López La Loca de 1951 Que se convirtió en uno de sus primeros grandes éxitos Ansiedad de 1952 Al lado de Pedro Impante Cuando me vaya Con Miguel Torruco De 1954 Escuela de Música De 1955 En donde vuelve a trabajar Con Pedro Impante José Mojica El tenor mexicano Y figura del cine de Hollywood Que en la cima del éxito Cambió la fama por los hábitos Le pidió personalmente Que hiciera el papel de su mamá En su película biográfica Yo pecador Que él mismo escribió Y en la que actuó Y ha convertido en fraile Mientras que el actor Pedro Geraldo Hizo el papel De cuando Mojica Era joven Con los ídolos juveniles De la década De los años 60 Angélica María Y César Costa Trabajó en El cielo y la tierra De 1962 Y con Enrique Guzmán En Canta mi corazón De 1965 Durante su fructífera carrera Libertad Lamar Que recibió En la década De los años 40 Una oferta De la Paramount Pictures Para firmar Un contrato De exclusividad Por 7 años Para filmar en Hollywood El cual rechazó Por el enorme éxito Que tenía En su natal Argentina Esta gran figura De la música Y del cine Fue amiga de Pesime Por lo que ahora Compartimos el texto Que de su puño y letra Escribió en 1956 Para la agrupación Por siempre Seré vuestra más leal Sincera y agradecida amiga Libertad Lamarque 1956 No quiero que me beses Por tu culpa Estoy viviendo La tortura De mis penas Déjame No quiero que me toques Me lastiman Esas manos Me lastiman Y me quemas No prolongues más Mi desventura Si eres de alma buena Si lo harás Deja que prosiga mi camino Se lo pido a tu conciencia No te puedo amar Besos brujos Besos brujos Que son una cadena De desdicha Y de dolor Besos brujos Yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanza En mi alma En mi vida Besos brujos